Música Bueno, vamos a cambiar de tema y a continuar con nuestro programa Ya les habías mencionado Silvia, de una gran charreada Esta fue en el campeonato de la región occidente del país ¿Quién fue? El equipo de arrieros de Valle Grande de Tonalá, Jalisco Ellos son el primer equipo que han logrado la gran hazaña Realizar una charreada completa, todas y cada una de sus faenas Todas realizadas por los integrantes de esta Entonces, por esta razón queremos presentarles con más detalle esta competencia Y esta es la primera parte de arrieros de Valle Grande Bien amigos, nos encontramos aquí en el lienzo de la Unión Ganadera De Jalisco el día 21 de mayo para ser testigos de la segunda competencia del día En ella se presentaban charros de Poncitlán, arrieros de Valle Grande Y los güeros Franco de Capilla de Guadalupe Aquí había una gran expectación por ver a cada uno de estos equipos competidores Ya que todos estos estarían buscando su pase para la gran fiesta nacional Que se llevará a cabo en Pachuca, Pachuca 2000 Bueno, aquí en esta ocasión les vamos a presentar únicamente esta competencia La de arrieros de Valle Grande, ya que fue una gran demostración de la charrería En más de 50 años nadie pudo hacer esto Así, Manuel García está presentando su cala de caballo Estos son los lados que le está presentando al caballo Y aquí cabe destacar que un equipo jalisciense Después de 55 años ha logrado una charreada completa No fallaron ninguna de sus faenas, ninguno de sus competidores Y bueno, pues cabe destacarla y con bombos y platillos Ya que todo esto es un logro muy muy especial Aquí, Manuel García al final de su cala le dieron 33 puntos Y esto nos comenta Bien, seguro de lo que estaba haciendo el caballo muy bien Este, lo único que se dificultó poquito fue en un medio Pero de ahí en fuera todo muy bien el caballo Nos íbamos a la segunda de las suertes Y el encargado era José Martín Un extraordinario pialador que aquí a los 20 metros En su primera oportunidad puede cuajar perfectamente Chorrear y detener a esa yegua para que le den 22 unidades En su segunda oportunidad a los 30 metros Ahí vuelve a lanzar perfectamente bien un pial remolineado Detenido para 20 unidades Estaba inspirado este muchacho Su tercera y última oportunidad la vuelve a cuajar De 22 unidades Y José Martín esto nos comenta Los fiales fueron de esa puntuación Puesto que metí hora hilo Ya que pues ando un poco lastimado de la mano Y pues quise meter hilo para no lastimarme más de la mano Y también eso cuenta mucho de que no de canilla muerta del caballo Porque el hilo pega un poco Y por menos que quiera uno Cabrestear el caballo Y pues ya pierde uno lo de la canilla muerta Pues más que nada yo siento que Fue un día de suerte Como muy pocos me han tocado Ahora me tocó suerte Y nos íbamos al coleadero Y sería el mismo José Martín Quien abre el coleadero por parte de Arrieros de Valle Grande Para registrar en sus tres oportunidades 25 unidades A la pizarra de Arrieros de Valle Grande Y esto es lo que nos comenta Pues se siente algo de presión Puesto que los compañeros ponen en uno La confianza de Pues así como dicen Tú dinos cómo Y vamos tras de ti ¿verdad? Eso de ser el primer coleador Nunca me ha gustado Pero mis compañeros me han puesto Y pues adelante Segundo tumbacuero sería Emanuel García Famosísimo chayote Que en sus tres oportunidades Tumba para 32 Siendo el mejor Un poquito presionado Por lo que me había pasado Ya en Morelia Con mis amigos de equipo De salir adelante De ahí depende Lo que se haga de más Juan Antonio El Pelón Aceves El encargado de cerrar Este coleadero Donde registró 30 magníficas unidades Bueno La verdad Este Tratábamos De pasar Que es lo principal ¿Verdad? La presión era pasar Ya habíamos logrado La puntuación Para pasar Este Pues ya Lo que interesaba Era tratar de hacer las cosas A ver si salía Todo como salió Y ahora vemos El sorteo de los toros Para Ernesto Vidaurri El encargado de la monta de toro Por parte de Arrieros de Valle Grande En donde sale Así montado a dos manos Pretal Berijero Perfectamente bien sentado Para lograr Acumular 19 puntos buenos A la causa De Arrieros de Valle Grande Ahí todos pendientes Sabían que la podían hacer Aunque había Mucha competencia Todavía por delante Tenían que cuidar Todas y cada una De las faenas Para que esto Que se estaba Cocinando perfectamente bien Llegara A su culminación Aquí Todos pendientes De los movimientos Que el toro Le pudiera realizar A Ernesto Vidaurri Para que se quedara Con el pretal Berijero Quitado El pretal En la mano Poniendo pie En tierra Perfectamente Y al final Se llevó 19 puntos A la causa De Arrieros de Valle Grande No, pues lo sentí Bien, sabroso No muy reparador Pero tampoco Muy fuerte Ni nada En la terna Sería nada más Y nada menos Que Antonio Aceves Ese jovencito Con una gran calidad Y experiencia Que realiza Su lazo cabecero A la primera oportunidad Donde los jueces Le están otorgando 21 puntos buenos Ahí vean ustedes Donde ya El toro le da El balanco perfecto Prepara su soga Está esperando El momento oportuno Para lanzarla Y que así Quede en la cabeza De ese toro Para que le cuente De 21 puntos buenos El lazo cabecero A Antonio Aceves De Arrieros de Valle Grande Ya que lo había fallado Nuestro compañero Pues ya más era Asegurarlo Que hacer puntos Ya que Nuestros compañeros Habían charreado En el lienzo bien Cerramos con muy buenos puntos Y pues ya era más Asegurar Que irse a A la puntuación Alta A base de De trabajo Platicar Platicar entre nosotros Mucha comunicación Y tú vas mirando Que el equipo Se pone la La camiseta De repente Cuando menos lo esperas Y de ahí pues Viene un logro Como este Para concretar La terna En el ruedo Sería Juan Antonio El Pelón Aceves Quien también En su primera oportunidad Puede lograr Este pial En el ruedo Que los jueces Le dan 15 unidades Hasta ese momento A Ríos A Ríos de Valle Grande Llevaba la puntuación De 239 Pero que nos comenta Su presidente Don Camerino González Valle Pues mira Yo siento que Lo que se necesita Es Este Paciencia Dinero Y Y más dinero Y Y mucha paciencia Tenerles paciencia Tenernos Este Ser comprensivos Con los compañeros Y ellos con uno Y que no haya Envidias Entre Entre el equipo Que no se No haya celo Deportivo Que porque aquel Hace una cosa Y porque yo no la hago Esto Es difícil Es muy difícil Pero no imposible Pues Igual Yo siento que Todo el mundo Podemos hacer Una puntuación Como esta Siempre y cuando Le echemos ganas Y que Lo más principal Que Dios Nuestro Señor Nos socorra Y pues Contentos Más que nada Pues No más Quisiera Agradecerles A todo el público Por habernos acompañado Y Pues Aquí Al dueño del equipo A Don Camerino Y a la señora Ana Por haberme Brindado la confianza De Pues sí De seguir adelante Y Muchísimas gracias Federico Díaz El encargado De la monta de yegua Ahí está todo listo Preparado Sus compañeros De equipo Lo ayudan En lo que sea necesario Abren la puerta Y así sale reparando Esa yegua Que Federico Pues le está buscando La máxima cantidad De reparos Jugándole las piernas Perfectamente bien Ya que salió A dos manos Pretal Berijero Para poder Acumular puntos Aquí Había que establecer Una buena estrategia De competencia Ya que llevaban Hasta ese momento Una competencia Perfecta Completa Todas las faenas Realizadas Y bueno Una puntuación De 239 puntos Que esto no es lo más relevante Sino lo relevante Es haber realizado Todas las oportunidades De sus competidores Así pues El equipo Sabía la responsabilidad Que tenía Lo que podía lograr Pasar a la historia De la charrería Si podían Concretar Esta charreada Completa Así pues Federico Díaz Estaba buscando Ya el momento Oportuno Para poder Poner pie en tierra Quitarle El pretal Berijero Quitar su Su pretal Y bueno Acumular puntos Puntos importantes A la causa Y muy necesarios En ese momento Para arrieros de Valle Grande Aquí ya se veían Las piernas Un poquito flojas Pero el jinete Con la experiencia No le podía hacer Confianza a la yegua Ya que ellas Pueden sacar Por ahí Un respiro mayor Sacarle un susto Desacomodarlo Y mandarlo Al suelo Ahí le está quitando Ese pretal Lo que les mencionábamos Ahí se la adiaba Pero bueno Se agarra de las greñas Con la mano derecha Y puede lograr La vertical nuevamente Y hacer el intento Para quitar Así ese pretal Berijero Y poner el pie en tierra Aquí cabe destacar Que ya el jinete Ya va cansado Con el nuevo reglamento De competencia No se le puede Tapar Hacer sombra A la yegua Así pues Se tiene que bajar Hasta en el momento Que el jinete Lo juzgue conveniente Ahí le dieron 12 puntos A esta monta Y Federico Díaz Esto es lo que nos comenta Me sentí bien Nomás Me desacomodé tantito En unos reparos Pero logré acomodarme Me tocó suerte Quedarme arriba de ella Me siento bien Por todo el equipo Que nos tocó suerte De que saliera La charreada perfecta Gracias a Dios Antonio Aceves El manganeador oficial De arrieros De Valle Grande A pie Aquí estamos viéndolo En su primera oportunidad Como la rueda Con una tranquilidad Una parcimonia perfecta Chorrea al cuadril Y derriba De 16 unidades Su primera oportunidad La segunda La empieza a medir Una lazada Bastante amplia Grande Tranquilo Sereno La vuelve a rodar Presentarla Llega en el momento oportuno Chorrea al cuadril Y derriba Para otros 16 En su segunda oportunidad Esto se ponía bueno El ambiente en la tribuna Estaba candente Había aplausos Gritos Emoción Y esta es la tercera Y última oportunidad Que la pasan de máscara Ahí la está consintiendo La lanza En el momento preciso Para que cengarse Y derribar De 15 unidades más Para que llegara Hasta esos momentos A 302 Arrieros de Valle Grande Ahí el público emocionado Lanzando Prendas al ruedo Para agradecer La demostración De charrería De Antonio Aceves Pues antes Un poco de nervios Pero ya A la hora de la hora Pues ya Se te van dando las cosas Y pues ya El chiste es sumarle Al equipo Y ya que íbamos bien Ya nomás sabíamos Que íbamos a dos manganas Y pues nos tuvimos La suerte De agarrar las tres Y pues más que nada Darle gracias a Dios Las tres fueron parecidas Nomás el remate Es el distinto Pero pues La soga aparte La traía un poco dura Y la segunda mangana Ya tuve que cambiar De foga Porque se puso dura Entonces ya Andaba batallando La segunda mangana Y ahora El turno Para el capitán Del equipo Juan Antonio El Pelón Aceves En su primera oportunidad Así una rodadita Con una magnífica Lazada Perfectamente bien Bajando vueltas A cabeza de silla Para derribar De 16 unidades El lienzo Se volvía Un volcán En estos momentos Para esperar La segunda oportunidad Que la pasan Del lado de la máscara Así la lanza Perfectamente Llegando en el momento Oportuno Para llegar A las manos De la yegua Y derribar De 16 tantos Eso se convertía Ya en la locura Ahí en la tribuna Y la tercera Y última oportunidad Vean el remate Todavía Se luce Con este remate Del desdén Para engarzarla De 18 tantos Y llegar hasta esos momentos A 356 unidades Arrieros de Valle Grande Y bueno Sin fallar Absolutamente Una de todas las faenas Que se realizan En una competencia Ahí vean ustedes La emoción Que se vivía En el graderío Lanzando todas las prendas Y el Pelón Aceves Devolviéndolas Ahí vemos a Doña Ana Y Juan Antonio Esto nos comenta Bueno este Fue una bigotona Una máscara Y una máscara De desdén Que fueron las que Las que tiré Bueno este Era una charreda apretada Ya porque Ya llevábamos todo Todo muy bien Realizado Gracias a Dios Y faltaban las manganas Y el paso Y gracias a Dios Se dio Agarrar las tres manganas Porque son suertes De la charrería Y gracias a Dios Traíamos Traíamos suerte Y salió todo bien Y nos íbamos A la última de las faenas El paso de la muerte Y sería Antonio Aceves El encargado De realizarla Que así En el primera oportunidad Pega el brinco Perfectamente bien Se agarra de las greñas No quiere Ser derribado Ya que El nerviosismo Es tal Porque saben Lo que están logrando Una charreada completa Que en más de 50 años No se ha podido lograr Por ningún equipo federado ¿Saben ustedes Lo que es esto? Bueno Lograr esta charreada completa Es algo Que queda En la historia De la charrería Y que por muchos años Yo creo que ningún equipo Lo podrá conseguir Pero este es un gran triunfo De arrieros de Valle Grande Donde cierran Con 380 puntos Charreada completa Ya tanta suerte Que traíamos Que ya el paso Era más asegurarlo Y hacer la charreada Pues casi perfecta Ya nomás era Como te digo Asegurarlo Para sumar puntos Y que la charreada Se completara Como de la cala Hasta el paso de la muerte ¿Por qué decidiste Hacer el paso casi? Al final El equipo posando Para la fotografía Del recuerdo Que ha de quedar Allá en la historia De la charrería Y bueno Vamos a escuchar Las palabras Del presidente Presidenta Y capitán Del equipo Arrieros de Valle Grande Bueno es una charreada Dura Que estuvo Que es difícil Para todos los equipos Porque tienes que Entrenar mucho Y es una charreada Más importante Que el congreso Porque de aquí Depende si vas O no vas Al congreso Pero gracias a Dios Nos salió todo bien Y al patrón Que tenemos Que es Muy especial Y le agradecemos Que nos ha tenido Lleguas Ganado Todo muy bueno Que es don Camerino González Y le agradecemos Mucho Salió todo bien Pero lo principal Está en el Se siente una Una gran emoción Se siente Algo Que no Inexplicable Que no No te lo puedo explicar En este En este momento Pero si Para mi Para Camerino González Es un logro Es un triunfo Es una Satisfacción Tan grande A cambio De un esfuerzo Que se ha hecho Durante todo el año Con el equipo Tratando de Apoyarlos De darles Confianza De darles De animarnos En sí Todos